¿Has pensado alguna vez que ocurriría si el sol dejara de brillar? Si el sol dejara de brillar, habría graves repercusiones para la Tierra y el resto del sistema solar. Oscuridad instantánea. Lo primero que observaríamos es que toda la luz solar se habría desvanecido. Sin embargo, esto llevaría tiempo, ya que la luz del sol tarda aproximadamente 8 minutos y 20 segundos en llegar a la Tierra. Descenso de la temperatura. La Tierra comenzaría a enfriarse rápidamente. La energía que la Tierra recibe del sol y la que éste refleja hacia el espacio deben equilibrarse para mantener constante la temperatura de la superficie terrestre. Este equilibrio se rompería sin el calor del sol, lo que provocaría un descenso de la temperatura de la Tierra hasta aproximarse al ser absoluto. Pérdida de gravedad. La síntesis cesaría en ausencia de luz solar, alterando los cimientos de la cadena alimentaria. Mientras que algunos tipos de vida, como los microbios que se encuentran en los respiraderos de las profundidades marinas, perdurarían, la mayor parte de la vida en la Tierra acabaría desapareciendo. Cambios atmosféricos a largo plazo. Si la atmósfera de la Tierra no recibiera el calor del sol, acabaría congelándose y cayendo a la superficie del planeta, dejando tras de sí un mundo desolado y silencioso. Pero no temas. El sol no parece que se vaya a apagar pronto. Debería seguir brillando aproximadamente otros 5.000 millones de años que es el tiempo que lleva brillando, ya que se encuentra a mitad de camino de su existencia como estrella de secuencia principal. Después, experimentará alteraciones que harán que se transforme en una gigante roja antes de morir como una enana blanca. Sin embargo, estas alteraciones tardarán miles de millones de años en materializarse. ¡Suscríbete al canal!